Muy fácil, ¿vale? Hay mucha tecnología para hacer esto. Vamos a buscar, si no te importa, Miguel Ángel, una pestaña nueva, una cosita antes aquí. Vete a mi web, por favor. Ahí. Mis alumnos crean los contenidos básicos de la asignatura, los crean ellos. Son alumnos de primero de carrera. Y dicen, es que son de carrera, igual que los vuestros, de su bachillerato. Mucho más allá no van. O de segundo en el caso de grado infantil. Entonces, una parte fundamental en mi caso es que en grupos crean los contenidos de la materia. Y para eso utilizan esta herramienta que se llama Storify. Puedes pinchar en cualquiera de los... no en el primero que lo he hecho yo. Vete para abajo, Miguel Ángel, hacia abajo. Pincha en el que quieras. Storify, ¿lo veis? Storify. ¿A qué es una Storify? A Spotify. ¿Y qué es Spotify? Curación de música. ¿Qué es? Pues dice... Si tú te creas una cuenta en Spotify, te dice, ¿quieres saber...? Bueno, claro, como lo sabe todo de ti, dice, ¿quieres saber quién está escuchando música distinta a la tuya de 42 a 48 años en la zona de Santander? Ah, sí. Porque igual tienes mismos gustos. ¿Quieres saber...? Y va generando relaciones. Esto es Internet. Esto es la web 3.0 ya. ¿Vale? Pues esto es exactamente igual. Storify. Cuéntame historias. En este caso los apuntes. Entonces, lo que hacen los alumnos, nos crearemos una cuenta gratis, vete para abajo, es generar contenido, que puede ser texto, que puede ser imágenes, a ver si salen imágenes aquí, ¿veis? O vídeos. Entonces, es algo tan sencillo como arrastrar objetos. Tú estás en Storify y estás escribiendo algo de esto y puedes coger, no desde ahí, puedes coger una imagen, una infografía, arrastrarlo y que sale contenido. Luego voy a decir, publicar. Y se publica. Y te da esa dirección que hay arriba. ¿Veis? ¿Qué pone ahí? Storify.com barra patricio96, que es una alumna mía, instrumentos y técnicas de atención tutorial. Los alumnos crean los contenidos. ¿No hemos dicho antes que según Bloom, cuando un alumno crea el contenido, si ese contenido es bueno, es fiable? Esto no significa que esto es lo que hay que saber de la mano. Sino que un alumno o un grupo de alumnos lo han creado. Yo a esto, fijaros, voy a acabar un poquito ya con este tema. Yo los someto a este proceso. Pero yo creo que esto lo podríamos aplicar a cualquier nivel. Vete, por favor, a la página web. Yo llego el primer día de clase. Vete más arriba. Donde pone contenidos. Pincha directamente en contenidos. ¿Contenidos ahí? Vale. Y pincha donde pone calendario de presentaciones. No, no, abajo. Ahí. ¿Vale? Esto es un Google. Un documento Google. Entonces, yo llego el primer día y digo, vamos a ver, olvidaros de que yo venga aquí a contaros cosas. Que bastantes profesores vienen a contaros cosas. Quiero que las contéis vosotros. ¿Vale? Y entonces, os he colgado en Internet, en Google Drive, un calendario de presentaciones donde tenéis las fechas y los contenidos. Y tenéis que elegir quiénes vais, si es que queréis, impartir ese contenido en clase. ¿Y qué día? ¿Vale? Y se quedan todos así. ¿Y qué hay que hacer? Lo primero, elegir. Luego venir a tutoría. Entonces, vienen a tutoría y ¿sabéis lo primero que me preguntan? ¿Cuál es el tema más difícil? ¿Cuál es el tema más difícil? Y le digo, pues este. Y dice, pues queremos impartir ese. Entonces, lo que hacen es, paso número uno, recibir una orientación por mi parte. Miran el libro tal, buscan en Internet, no sé cuántos, y crea esos apuntes en Storyfy. Yo les prescribo la herramienta en este caso. En otros casos no. Les prescribo la herramienta. Yo lo tengo que hacer con Storyfy. Cuando tienen los apuntes hechos, me los envían. Y yo los reviso. Y si están bien, se publican para la clase ya en la página, donde habéis visto antes, ya para la clase. Y sus compañeros y compañeras tienen una semana para verlos antes de la clase real. Eso lo hacemos con una semana de antelación. Entonces, repito, tutoría, creación de apuntes, revisión de apuntes, distribución de apuntes. Y luego viene la parte de clase en la que tienen que hablar de eso durante 50 minutos. Y me dicen, ¿y qué hacemos en clase ahora? Y le digo, ¿a ti que no te gusta que se haga en clase habitual? Y me dicen, jo, que no venga el profesor, no suerte un rollo. Y yo, pues no hagas tú eso. Entonces, lo que hacen, entienden perfectamente que tiene que haber una combinación entre lo que sus compañeros han leído, han visto en esos apuntes, y lo que van a hacer en clase, que es la práctica. Por ejemplo, uno de los temas que les ha gustado mucho es el tema de cómo hacer una buena entrevista de orientación. Porque es una asignatura que tiene que ver con la orientación y la tutoría. ¿Cómo hacer una buena entrevista de orientación? Y dentro de la entrevista de orientación hay una cosa que se llaman las distorsiones cognitivas. Bueno, pues tú las distorsiones cognitivas te las puedes leer y las entiendes, ¿no? La polarización, la etiquetación, el no sé qué, la evasión de control, lo que sea. Pues me vamos a clase a ejemplificarlo. Y hacen roleplays con sus compañeros, hacen mil historias diferentes para aplicar ese conocimiento, ¿vale? En clase. Y luego me tienen que crear esas preguntas de autoevaluación que os he dicho antes en la wiki. Con lo cual hacen tres cosas. O cuatro, tutoría, creación de apuntes, revisión de apuntes, impartir una clase y crear unas preguntas de evaluación. Y yo les pongo una nota de eso. Pues tú tienes un... Os he puesto un 7,5 en este tema que habéis dado. En perfil y roles del profesor tutor que se impartió el 11 de abril, tienes un 7,5. Llega el día del examen, en mayo, y yo con una aplicación que tengo que se llama Pretty Random, saco un número al azar de esos 13 temas. En este caso son 13. Si el tema que sale como tema de examen es el que Antonio trabajó con su grupo, se van. Porque está más que evidenciado que se lo saben. ¿Para qué les voy a hacer yo repetirlo? Si quieren se pueden quedar, ¿eh? Es que sacamos un 6,5 y yo aspiro a 8. Perfecto. ¿Pero para la motivación? Claro. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer cosas de esas? Entonces, yo doy el primer tema. Introducción a la asignatura. Veis que ponéis Raúl. El 17 de febrero lo di. Porque no hubo tiempo para el lavado de cerebro. El lavado de cerebro es que lo vais a hacer vosotros. Yo no imparto. Yo estoy en clase observando. Entonces, cuando hay una cosa que veo que no se ha explicado bien, o que se ha malinterpretado, o que no sé qué, o que creo que tiene mayor profundación es cuando intervengo. Ese es el papel del profesor, creo yo, ¿no? Porque ya los alumnos lo hacen. ¿Quién no tiene que aprender? Ellos. Porque lo hagan ellos. Exactamente. Y se traen otro tipo de competencias, de destrezas, de lo que sea. Entonces, esto es flip class. Que los alumnos lleguen a la escuela de primaria, a la escuela de secundaria, al instituto, a la universidad, y aprovechen al máximo el tiempo de clase. Y eso me da tiempo a mí para muchas cosas, porque si yo no tengo que explicarles una práctica, me siento dentro del grupo que están trabajando en un estudio de caso, y les digo, ¿me puedo sentar? Sí, y escucho. Pues quizás no estáis orientando bien esto, o quizás lo tendréis que hacer así. Y me voy paseando por los grupos. Y detecto conflictos entre los grupos, y cómo los tienen que solucionar, y realmente hacemos aprendizaje cooperativo, y no trabajo en grupo, que es otra cosa distinta. Para eso es el flip class, para esto es. Yo creo que tiene que ser ya, Manuel, o no sé si queréis preguntar algo, que da muchas cosas, por aquí muchas herramientas. Un segundito, por favor Miguel Ángel, ¿puedes buscar en internet 200 herramientas para el aula? Y está hecho con una herramienta que se llama Kugel, que es un mind map, es para hacer mind maps. Kugle, para el aula pon Kugle. Sí, yo creo que es ese, ayuda para maestros, 7 de abril 2017 y sale mi nombre ahí, ese es, sí. Y entonces vete para abajo, aquí está, es esto de aquí. Entonces, pincha, no sé si has ido al Kugel directamente, sí, perfecto, Miguel Ángel, muy bien. Entonces, esto es un poco locura. Minimiza, pero si os fijáis, herramientas de e-learning, mapas mentales, porfolios digitales, reales, aumentada, crecen los datos electrónicos. Hay 200. Y dices, Raúl, ¿tú utilizas 200? No, yo utilizo 15. ¿Cuántas hace falta? 4, 5, no hace falta más. Con un Socrative, un Quisis, un Kahoot y un Screenomatic te lo montas perfectamente, ¿vale? Si quieres, haz menos en eso es, ahí está, y lo podéis ver. Y cada enlace, si vas al Kugel otra vez, Miguel Ángel, pinchas en uno, te lleva ya, te llevaría, es que yo creo que esto es imagen, ¿no? Pero en el Kugel oficial te llevaría a la herramienta, ¿vale? No hace falta mucho conocimiento tecnológico para hacer Flipkerson. Lo que hace falta es un cambio cultural en nuestra cabeza y en nuestros alumnos. Y muchas veces les cuesta más a los alumnos cambiar que a nosotros. O sea, hay muchos, en la universidad, sobre todo, dicen, no, a mí, cuéntame, yo te lo vomito el día del examen, tranquilamente. No, no va, no va de eso. O sea, esos alumnos están ya, ¿eh? Pero en general, me ha quedado explicar, pero lo voy a decir muy brevemente, un estudio que estamos haciendo entre cientos de alumnos que hacen Flipkerson, ¿vale? Creo que llevamos 600 ya. 600 alumnos que han hecho Flipkerson a lo largo, por ejemplo, de 3 meses. De primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Lo tenemos hecho con una herramienta, con una herramienta de investigación que se llama Survive Monkey, que algunos conoceréis, claro, nosotros nos preguntamos, ¿te mola el Flipkerson? ¡Mollón! No, no preguntamos eso. Preguntamos cosas como, ¿crees que tienes más posibilidades de trabajar, de seguir el ritmo, tu ritmo individual? ¿Crees que tienes más posibilidades de demostrar al proceso lo que aprendes? ¿Crees que tienes más posibilidades de aprender de formas diferentes? ¿Crees? Y trabajamos sobre todo tres tipos de variables. Las cognitivas, las motivacionales, o actitudinales, las de tipo social. Que si os fijáis, son las tres cosas que hacen que la gente aprenda. Que estés motivado, lo primero. Que el conocimiento lo puedas incorporar y lo puedas procesar de una manera apropiada a tu propio estilo. Serían las variables de ese tipo cognitivo. Y luego todo lo que es el aprendizaje social. En grupo, con el grupo, para el grupo, desde el grupo. Eso no es un invento de la pedagogía del siglo XXI. Eso estaba inventado hace 3.000 años. Eso estaba inventado. Lo que tenemos ahora son unas herramientas tecnológicas fabulosas para sacar el máximo partido a todas esas variables. Pero realmente, aprender es lo mismo ahora que hace 2.000 años. Pues por mi parte, nada más. Ya siento los fallos técnicos, pero Miguel Ángel ha sido una gran ayuda. Bueno, pues nada. ¿Alguna preguntita? Sí, tiempo. El tiempo de dedicación, de prepararte materiales para hacer tus flipes, claro. Pregunta clave, muy bien. María José. María José, muy bien. Entonces, ¿esto cuesta? Sí. ¿Exige tiempo? Sí. ¿Exige esfuerzo? Sí. Y el que no, miente como un bellaco. Ahora, si es cierto que conforme vas haciendo las cosas... Yo este año es el sexto año que hago flip classroom. Creo que no he creado nada. No he hecho nada nuevo. Disfrutar. Disfruto como un enano. Perdonad por la expresión, pero es que es así. Disfruto en clase mucho porque no tengo que hacer esas cosas. Están hechas. Yo puedo tener ahora mismo como 40 cuestionarios en CAHOOTS, 20 exámenes hechos con Google, cientos y cientos de preguntas hechas en Wikis, Socratic... A lo largo del tiempo. Entonces, hay que ir poco a poco porque si no nos vamos a atragantar. Y sobre todo, en los primeros meses empiezas a hacer flip y sigues haciendo lo que hacías antes. Y poco a poco tienes que decir, voy a empezar a abandonar esto de explicar. ¿Os acordáis que hemos empezado por ahí? Esto de explicar. Esto de corregirte es, por favor, que corrija la máquina. Y empezamos a hacer ese cambio. El primer año es duro, pero no cejéis. Y la primera vez que les digáis a los alumnos que vean un vídeo de la mitocondria, no lo va a ver nadie. Entonces hay que empezar con ¿Qué hago yo? ¿Qué ganancia? ¿Qué ganancia tiene el alumno para esto? Bueno, pues nada más. ¿Muy bien? Pues me alegro. Os animo a que hagáis Flip Classroom, que visitéis la página y que veáis muchas de las cosas que vuestros compañeros y compañeras de todo el mundo están haciendo en Flip Classroom. ¿Vale? Sí, una pregunta, una pregunta. ¡Yi! Pero luego me tenéis que aplaudir, ¿eh? Que si no. ¿Que no? ¿Que es bajar? Muy bueno, muy bueno. Tienes toda la razón. Se puede hacer Flip Classroom desde infantil, ¿eh? Yo el año pasado estoy trabajando con un colegio de aquí, Santander, y hicimos una experiencia de Flip Classroom. Los niños de 5 años, la idea era preparar una visita a Cabárcenos, pero no queríamos una visita típica, sino queríamos preparar un segundito, queríamos preparar todo. Luego lo digo, en petit comité. Entonces, lo que hicieron los alumnos fue, de 5 años, realidad aumentada. ¿Sabéis con qué herramienta? Ponla, Miguel Ángel. Otra más. Se llama ThinkLink. ThinkLink. Es alucinante. Entonces, lo que hacían era, sobre el mapa de Cabárceno, buscaban los... Ya tengo. Te lo quedas. Premio. Lo que hacían era buscar vídeos y buscar materiales, y lo hacían en casa, en el blog, creamos, bueno, se hizo un blog de la clase, entonces el niño iba a casa y decía, papá, mamá, que vamos a ir a Cabárcenos. Y muchas veces también a los padres los lo acompañaban, ¿no? Con el colegio, con la vista del colegio. Entonces, veían el mapa y decían, y cuando vayamos a ver los lobos, pinchaban el lobo, y salía una imagen de lo que querían ver del lobo, lo que fuese. Como amamentaban a los lobeznos, o como bostezabal y popotamos, lo que les diese la gana. Claro, ahí había un trabajo de la profesora infantil. Entonces, la implicación con los padres es fundamental, efectivamente. Pero fijaros, niños de 5 años haciendo realidad aumentada. ¿Quieres saber el colegio? Me has preguntado. Las mercedarias de aquí de Santander. Bueno, entonces, efectivamente, esto, cambio en el profesor, cambio en el alumno, y en muchos casos, sobre todo con niveles más pequeños, explicarlo muy bien. Al principio del curso, exactamente. Bueno, vamos a hacer, y tampoco poner a esto un dramatismo, vamos a hacer una cosa, flip class, vuestros niños van a incorporar un chip en el hemisferio derecho. No, vamos a hacer cosas normales, vamos a darle sentido a unas tareas, queremos que sean unas tareas cortas, breves, y que nos den el peñazo con la tarea, porque es ver un vídeo y contestar unas preguntas. Entonces, si de vez en cuando veis que vuestros niños se dan con la tableta, con el ordenador, bueno, pues, están viendo un vídeo de esto, no tal. Y luego en clase vamos a hacer no sé qué, vamos a trabajar de una manera mucho más activa, es que en infantil, a una profesora infantil, y me imagino que a ti, es que tienes que trabajar de una forma más activa. Pues no será por lo que no sudo en clase yo. Pero conforme vamos acabando, entonces sí es muy importante, y te agradezco que lo digas, que hay que informar muy bien y comunicar muy bien que esto supone cambios. Y que esos cambios van a mejorar, sin duda, el aprendizaje de sus... ¿Por qué es de sentido común? Si en el fondo el flip classroom ya estaba inventado hace 20 años, 30 años, se llamaba estudio previo a la clase. Y en vez de un vídeo era leer algo. Te llamabas a clase, yo con la universidad, ¿te has leído no sé qué? Pues si no te has leído eso, es imposible que puedas debatir y que puedas opinar y que puedas hacer nada porque no sabes de qué tienes que hablar. Pues esto es lo mismo. Lo único que cambia son las maravillosas herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Eso es lo que cambia. Y no nos cuesta aprenderlas, no vale la excusa, es que ahora tengo ya 60 años, que es igual. Mi suegra tiene 85 y es una friki. Mi suegra está en Facebook, en Twitter y ahora se ha hecho de Instagram. Y dedica horas a 85 años, y luego la enseñaré en la mesa ronda. Podemos hablar de la ciudadanía digital y hablaré de mi suegra. Es una crack. Entonces, no es la edad, es la actitud la que prima. ¿Más? ¿No? Sí. Sí, el micrófono por ahí. Sí. Ya repito yo. Eso de los códigos QR tú eres de aquí de la zona, ¿no? De un barrio para abajo. Muy bien. Esto es una cosa muy complicada. Hacer un código QR te exige entre uno y dos másteres. De tres años cada uno. Entonces, tú imagínate que lo que quieres hacer es un código QR de un examen, que lo has hecho con cualquier herramienta, ¿vale? Lo que quieras, con una dirección de correo electrónico. Entonces, vamos a crear un código QR ahora mismo de mi página web. Mirad. Coge mi página web, la copias, copia eso. Vamos a hacer un código QR de ahí, para que los alumnos no tengan que escribir nada y vayan ahí directamente, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos ahora y buscamos en Google crear código QR. Crear código QR. Y hay 750 millones de páginas. Buscas una que no sea de pago. Por ejemplo, esta código QR, esta misma. Y ahora, la pegamos ahí, donde pone URL y le decimos la quiero rojo, naranja, amarillo, con el logo, dinámico, estático. Antes te explico la diferencia entre código dinámico y estático. Y ya está. Generar. Complicadísimo. Ya está hecho. Ahora, lo que tarde... Ahí está. Y ahora puedes hacer una gincana. Aquí tienes un montón de códigos QR alrededor del palacio. Estás fijado, de plantas súper chulos. Y de Rodríguez de la Fuente y todo. Puedes hacer gincanas académicas con códigos súper. Hacer lo que quieras. ¿Vale? Diferencia entre un código estático y un dinámico. Este sería un código estático. En muchos comedores escolares llega el papá o la mamá con el niño, en infantil, deja al niño y hace el papá, pum, y escanea el código QR del comedor y sabe que va a comer ese día. Y dice, ah, pues luego a la cena yo le pongo otra cosa para que no se repita el puré y el pollo. ¿Vale? Cuando es un código dinámico, cada día, es el mismo código que no cambia, pero cada día le va llevando a un menú diferente. Va cambiando el envío, no el código. Esos son dinámicos. Entonces tú eso ahora lo imprimes, lo pones donde te dé la gana, lo pones en la pared. Eso es. Entonces tú escaneas eso y ya está. Te lleva a otro sitio. Eso es. ¿Vale? Eso te lleva a donde tú quieras, que puede ser una dirección de correo electrónico, puede ser un vídeo. Eso es, puede ser un vídeo. O, por ejemplo, los niños estos hicieron una singling, escaneaban el código, iban al parque de la naturaleza de Cabarce, no es al plano, que lo habían bajado de internet, y en cada zona habían creado una imagen aumentada. Entonces salía un vídeo, una imagen más grande de las orejas de la jirafa, lo que a ellos les interesaba. Bueno, yo no sé si a la de primaria, a nuestra compañía de primaria te he contestado, ¿no? Pues ya está. Bueno, pues ya está. Muchas gracias a Miguel Ángel, que le hagan un aplauso a él. Bueno, pues venga, animaros de verdad hacer flip que merece la pena y yo le he puesto el nombre tan pomposo la llave para la innovación. Al final, lo que importa sois vosotros que en clase cada día deis vuestros pasitos para hacer un aprendizaje mucho más activo. Eso es lo que importa. Bueno, ya hemos terminado con Raúl. Muchas gracias, Raúl. Y lo que vamos a hacer ahora es una pequeñita pausa para el café y volvemos creo que son ahora las once y media. Volvemos justo a las doce. No, no. Once y veinte. Once y veinte. A las once y media, pero... La empezamos a las doce, la retrasamos. No. Exacto. Vamos a dejar solo quince minutitos porque nos hemos retrasado un poquito y empezamos a las doce menos cuarto. ¿Vale? Sí, bueno. Pa' que de tiempo del café. Pa' que de tiempo del café.